Bueno, vamos a cambiarte, vamos a hablar un poco de lo que es el tema de contaminación, medio ambiente, que se sigue trabajando en este caso desde el gobierno provincial. Así es, específicamente un trabajo para poder justamente disminuir lo que es la huella de carbono. Exactamente, trabajando los privados con el gobierno provincial. Escuchamos al gobernador. Córdoba cuida del medio ambiente. Una de las acciones centrales es reducir el efecto invernadero, reducir la emisión de carbono. Y ahora vuelve a mostrar esa vocación por avanzar en el cuidado del ambiente, en reducir la emisión de carbono con esta subasta inversa, que tiene una característica que a mí me parece debe destacarse. Que no solo que es la primera que se hace en nuestra Argentina, que es pionera también regionalmente, como dijo el señor representante del BID, sino que expresa la participación de la sociedad cordobesa. Porque aquí hay cerca de 68 oferentes que han tomado medidas para reducir la huella de carbono, pero hay más de 120 interesados en entrar en la subasta. En definitiva, la acción que hoy estamos desarrollando es también la expresión de la decisión de toda una sociedad, de sus sectores privados, sus sectores académicos y el Estado, de avanzar en cuidar nuestro hábitat, de avanzar en cuidar nuestro ambiente, de avanzar en tener una economía circular, de avanzar en definitiva en el progreso y que ese progreso esté conforme los estándares de sostenibilidad que tiene que tener el crecimiento económico y los estándares de cuidado de nuestro ambiente, porque eso es cuidar nuestro presente y nuestro futuro como sociedad. Para poder trabajar, claro, Marce, la contaminación que hoy estamos viendo, estas temperaturas altas, la verdad que vos me decían, no es calor, es lo que está ocurriendo con el medio ambiente.